¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros estamos acá con lo que es el bachillerato de aeronáutica haciendo la exposición de las tres áreas, lo que es motores, células y en este caso específicamente apuntando a lo que es aviónega. Tenemos un generador Roder-Schwartz para los sistemas de navegación o sea, de lo más básico como es el BOR, el sistema GPS. Este es un test de rampa que simula todas esas señales y tenemos la representación y descripción en la página. Ahí está iniciando el sistema y podemos simular hasta 10 aeronaves porque es en plataforma que se utiliza. Se puede chequear 10 aeronaves a la vez con este equipo, tanto sea para equipos de BOR, marker beacon, ADF e inclusive GPS y tiene un rango de operación de 9 kHz a 3 GHz. Esto nos permite como dijimos, hasta 10 aeronaves poder chequearlas completamente. ¿Y chequearlos? ¿Chequear los sistemas como están en tierra? Porque el componente de los sistemas tiene varias portadoras. En este caso, si fuera del localizador, como dice ahí, va entre 90 kHz y 150 kHz. Realiza una señal, como veis ahí, en este caso que está en la presentación, que es instrument landing system, o sea, aterrizaje por instrumento. Nos da una pendiente de lo que es el localizador y el glide slope. Son dos señales que van montadas una hacia la otra y las portadoras nos está dando la simulación que podemos realizar con el equipo. Sintonizando en frecuencia, como estamos hablando ahí, instrument landing system. Podemos chequear en tierra esos equipos para hacer la comprobación hasta 10 aeronaves a la misma vez sintonizando en la frecuencia. Y no necesitamos hacer un vuelo de prueba. Es el gran beneficio que tenemos con este equipo. También para la exposición trajerimos la impresora 3D, por el costo de los materiales aeronáuticos, realizamos símiles para poder utilizarlo, en este caso, un proyecto que quedó, que es un mini de humanidad de viento para las superficies alares. Fue realizado el año pasado por las aeronáuticas tercera Machado y Medina. O sea, que es también la parte de inclusión que tenemos femenina dentro de lo que son las carreras de bachiserato. Y bueno, todo lo que son las superficies o símiles lo realizamos en la impresora 3D para poder darle la mayor efectividad posible a todo el sistema dentro de lo que son los proyectos. Y abaratar el costo. O sea, el costo de hacer una impresión 3D es mucho menor que poder tener justamente un repuesto aeronáutico que el costo. No, esta carrera justamente es el bachiserato que se da en O2, que termina siendo, o sea, el clásico cuarto, quinto y sexto, y tiene una continuidad de inserción laboral inmediata por la parte transversal. O sea, hay muchos exalumnos que están trabajando en aeronáutica o por el perfil. También están trabajando en lo que es hoy los trenes, porque trabajan mucho con curvinas y con la parte eléctrica. Y sobre todo una gran cosa que tienen es el manejo de manuales y el idioma, porque es una carrera muy completa en esa parte, tanto en el idioma, manejo de manuales, logística, y también en la parte técnica. La carrera tiene una duración de 3 años y, o sea, pueden ingresar con ciclo básico y terminan en el bachiserato en la escuela, o sea, no, o sea, no. Y tienen la opción de poder aplicar para la licencia de técnico aeronáutico por la autoridad aeronáutica, en FEC, Javinácea, y ahí quedan habilitados a trabajar en cualquier empresa aeronáutica dentro de lo que es la región. Soy Omar Lareo y en este momento soy Omar Lareo y en este momento soy profesor del área aviónica y coordinador del área de aviónera en la escuela, Javinácea. A ti.